¿Qué? ¿Va a ser mi profesora, Ana? Sí. ¿Me va a enseñar a sumar? Sí. Venga. ¿Estáis listos para comenzar? Sí. Yo estoy preparada. ¿Y tú? También. Entonces, ¡vamos! Adiós. A ver, venga. ¿Cómo vamos a sumar esto, Ana? Las zetas como son de dedo. ¿Eh? Las sumas para las zetas no son... Sí, vea. ¿Qué número tienes aquí en la suma? Zeta. Zeta. Es una letra, no es un número. Bueno, entonces te he hecho dos. Claro, las letras no pueden estar con los números para hacer sumas. Venga, vamos a pasar a la siguiente. ¡No! Dos. Más... Dos. Más uno son... Dos. Y más uno son... Uno, dos, tres. Son tres. Muy bien. Entonces, el tres es así, mamá. A ver. ¿Cómo es? ¿Me estás haciendo de puntitos? Ahora, hazlo tú. Venga. Ah, yo ahora tengo que repasar los puntitos porque yo no sé hacer el tres, ¿no? Vale. Uno. Y el tres. Ok. Y ahora la otra. Sí. Venga. Mira. Sí. Pero esto es una letra. Esto es una letra, una U. No, la U no puede estar ahí. ¿Y la X es una letra? Claro. Entonces te he hecho solo una. Pues vamos a hacer un dos y un cero. ¿Vale? No. ¿Cuál vamos a hacer? Ninguna. Vale. Cinco solo es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ya está. Vale. Pues pon un cinco. Te voy a repasar yo los montos, ¿ok? ¿Los vas a hacer el puntito también o...? No se hace de puntitos. Pues hazlo normal, venga, hazlo normal. Ya le hago yo los puntitos. Venga. Haz por cinco. Pero es que yo lo que hago hace este rato es el puntito. ¿Está haciendo el puntito? Muy bien. Así ya son cinco. Ajá. Pero entonces ahora lo tuve ahora. ¿Ahora lo repaso yo? Sí. Muy bien. Así para abajo. Y ahora la barrigota. No, pero entero. Ay, entero, perdón, que me he equivocado. Ah, sí. Venga. Y ahora la última soma. Sí, pero después te voy a hacer una masilla. ¿Está? Vale. Vale. Adiós. Adiós.